Yo te busqué No encontré tu sonrisa, mucho menos un tímido adiós Yo te busqué en mi pecho cuando estaba perdido Paltó tu beso, faltó el amor de los dos Bajé en las escaleras, loco de tristeza y lloví en la ciudad Contigo en mi cabeza, noche de cerveza, corazón en soledad Quiero encontrar el amor, vuélvete a mí por favor No puedo vivir así, falta un pedazo de ti A ver las escaleras, loco de tristeza Y lloví en la ciudad Contigo en mi cabeza, noche de cerveza, corazón en soledad Quiero encontrar el amor, vuélvete a mí por favor No puedo vivir así, falta un pedazo de ti Quiero encontrar el amor, vuélvete a mí por favor No puedo vivir así, falta un pedazo de ti Quiero encontrar el amor, vuélvete a mí por favor No puedo vivir así, falta un pedazo de ti Quiero encontrar el amor, vuélvete a mí por favor Quiero encontrar el amor, vuélvete a mí por favor Quiero encontrar el amor, vuélvete a mí por favor No puedo vivir así, falta un pedazo de ti Quiero encontrar el amor, vuélvete a mí por favor